La Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino en la realidad de nuestro país y en el marco de la cuarentena obligatoria del Gobierno Nacional a raíz de la pandemia por el COVID-19, ha decidido que dicha celebración se realice con el Templo a puertas cerradas, con la participación del pueblo a través de las redes sociales y el acompañamiento de las familias como testimonio de la Iglesia Doméstica. Invitamos a todos los que nos acompañan desde sus hogares a casar en familia, a disponer de un ramo o palma de un árbol que tenga cerca de la casa, sobre la mesa, una biblia, una vela encendida y agua que será bendecida durante la celebración. Con la celebración de este día denominado Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, la Iglesia da inicio a esta semana que llamamos Santa. El Domingo de Ramos nos hace revivir la entrada de Jesús en Jerusalén cuando se acercaba la celebración de la Pascua. El pueblo lo aclamaba, osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Busquemos revivir aquel momento en que Jesús es recibido como el Mesías, Salvador, y afirmemos que lo queremos recibir a Cristo ahora, en este momento tan especial que transitamos como la humanidad entera, que sufre las consecuencias de la pandemia y del aislamiento social. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la palestra, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia, la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por la muerte de su vención. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuando seguimos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de la Iglesia. En nuestras casas también bendecimos los ramos por el agua que tenemos ahí dispuesta y hacemos el gesto de levantar los ramos como señal de bendición. Aún a pesar de nuestros pecados, Cristo quiere bendecir nuestras vidas. Levantemos nuestros ramos, bien alto, como signo de amor a Jesús que triunfa sobre nuestros pecados, sobre nuestros egoísmos y sobre la misma muerte. Dios, Dios Todopoderoso, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti y escucha nuestras súplicas para que quienes hoy llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas horas, unidos a Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora, en el Santo Evangelio, el relato de cantada de Jesús en Jerusalén. Es el Mesías que nos trae la salvación, muriendo y resucitando por nosotros. ADU Joel 6 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a browestagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciendo, Vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría. Deshátenla y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Diga a la hija de Sion, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mancos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mancos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, Llegar hasta el altar es llegar a Jesucristo. El altar es la cruz, pero también el altar es el signo de la vida nueva que con su resurrección Él nos brindará. Hagamos de nuestra vida, como ahora simbólicamente la vamos a realizar los celebrantes, una peregrinación, una peregrinación solidaria al hermano, una peregrinación comprometida con todos aquellos que sufren y pasan necesidades, particularmente a través de la pandemia que todos estamos sufriendo. Peregrinación hacia el Rey, hacia la casa de Dios, que sólo se hace si comprometemos nuestro corazón a que esté en gracia de Dios y en paz con los hermanos. Avancemos en nuestra marcha. El Mesías, el que nos trae la salvación, muriendo y resucitando por nosotros, por eso entra con sencillez, porque Él no vino a dominar, sino a servir. Cantamos. Corta el ramas, tierra el pantas, y a este palco de alegría, viene llegando el Señor a cumplir las profecías. ¡Gosada! 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 Hombre de Jerusalén, que nadie se quede en casa, en homenaje al Señor, tu orgullo de nuestra raza, hoy me abraza la vida, hoy lo grito y no lo niego, Dios Padre notificado, volvió la luz a los ciegos, con temblades, tiempos y tantas, la palpa de alegría, viene llegando el Señor a cumplir las profecías, ¡Gosada! 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 Ahora, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador que se encarnó y murió en la cruz. Concélenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta nos habla de un hombre que es totalmente fiel al Señor, que en medio de los sufrimientos mantiene la esperanza en Dios. Es el anuncio de lo que vivió Jesús. Lectura del Libro de Isaías El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor me abrió mi oído y yo no me resistí y me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro. Cuando me ultrajaban y me escupían. Pero el Señor viene y me ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecé mi rostro como el pernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Es palabra de Dios. Gracias. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has salvado nada? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has salvado nada? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, Confío en el Señor, que es lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has salvado nada? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has salvado nada? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has salvado nada? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has salvado nada? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has salvado nada? Dios mío, 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 Dios mío. La carta del apóstol San Pablo y los cristianos definidos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios y el alma de Dios Padre, Jesucristo. Palabra de Dios y el alma de Dios Padre, Jesucristo. Unos días después de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás. Y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían, No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un humo en el pueblo. Entonces, uno de los doce, llamados Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darán si lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle. El Maestro dice, Se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce, y mientras comían, Jesús les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle, uno por uno, ¿Seré yo, Señor? Él respondió, El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le mandría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿Seré yo, Señor? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los alianza, salieron hacia el monte de los orinos. Entonces Jesús les dijo, Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura, Él iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes hagan idea. Pedro, tomando la palabra, le dije, Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro le dijo, Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Madre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después, volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puedes pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego, volvió junto a sus discípulos y les dijo, Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espaldas y parros, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal, Es aquel a quien voy a besar, deténanlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole, Salud, Maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, cumple tu cometido. Entonces, se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. O piensas que no puedo recurrir a mi padre, él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento, Jesús dijo a la multitud, ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y balos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús los condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los espridas y los ancianos. Pedro los siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron. A pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos, finalmente se presentaron dos que declararon. Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote poniéndose de pie dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote terminó sus vestiduras diciendo, háblase mal, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfema, ¿qué les parece? Ellos respondieron, merece la muerte. Luego, lo escupieron en la cara y lo gofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole, tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este es uno de los que acompañaba Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro llegó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y augurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho. Antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron, ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes juntando el dinero dijeron, no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después del deliberar, compraron con él un campo, llamado del alfarero. para sepultar a los extranjeros. Por esta razón, se lo llama hasta el día de hoy el campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compadeció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿No oyes todo lo que se declara contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿A quién quieren que ponga en libertad a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por el bien. Mientras estaba sentado en el tribunal su mujer le mandó a decir no te mentes en el asunto desde justo porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra el gobernador les preguntó ¿a cuál de los dios quieren que pongan libertad? Esos respondieron a Barrabás Pilato continuó ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron que sea crucificado Él insistió ¿qué mal ha hecho? pero pero ellos gritaban cada vez más fuerte que sea crucificado al ver que no se llegaba a nada sino que aumentaba en tu mundo Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo yo soy inocente de esta sangre es asunto de ustedes y todo el pueblo respondió que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús después de haberlo hecho azotar lo entregó para que fuera crucificado los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él entonces los desvistieron y le pusieron un manto rojo luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo salud rey de los judíos y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza después de haberse burlado de él le quitaron el manto le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar al salir se encontraron con un hombre de sire llamado sinón y lo obligaron a llevar la cruz cuando llegaron al lugar llamado gol que significa lugar del cráneo le dieron de beber vino con hielo él lo probó pero no quiso tomarlo después de crucificarlo los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron y sentándose así se quedaron para custodiarlo colocaron sobre su cabeza una inscripción con motivo de su condena este es Jesús al rey de los judíos al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos uno a su derecha y el otro a su izquierda los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar salvate a ti mismo si eres el hijo de Dios y baja de la cruz de la misma manera los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo ha salvado a otros y no puedes salvarte a ti mismo es rey de Israel que baja ahora de la cruz y creemos en él ha confiado en Dios que él lo libere ahora si lo hace ya que él dijo yo soy el hijo de Dios también insultaban los bandidos crucificados por él desde el mediodía hasta las tres de la tarde las tinieblas cubrieron toda la región hacia las tres de la tarde Jesús exclamó en alta voz que significa Dios mío Dios mío por qué me has abandonado algunos de los que se encontraban así al oír lo dijeron está llamando Elías enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de la caña le dio de beber pero nosotros le decían espera veamos si Elías viene a salvarlo entonces Jesús clamando otra vez con voz potente entregó su espíritu a la 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 y la Inmediatamente, el velo del templo se arrajó de dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedea. Al atardecer, un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, fue a ver a Pilato para pedirle al cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaron. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que se había hecho clamor en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los homos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron a las de Pilato diciendo, Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo, Pilato dijo, a los tres días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roguen el cuerpo y luego digan al pueblo, ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió, Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí un guardia. Palabra del Señor Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, acabamos de escuchar la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, este largo relato que nos muestra la trama en torno al Señor y nos muestra también los detalles, los pasos de la pasión, el final de ella, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con la josebida presencia de los femeninos, como signo también de la vida que ellas dan y como signo también de la vida que como resucitado seguirá en Jesús. Hoy estamos aquí, en esta mañana del Domingo de Ramos, desde la Catedral de la diócesis de Merlo Moreno, parroquia Nuestra Señora Cruzada. Agradecemos muchísimo a Telerred que desde Moreno está acompañando para muchas personas la vivencia en las propias casas o lugares donde estén, como si fuese el propio templo donde todos nos reunimos y fundamentalmente de forma de luchedumbre en el Domingo de Ramos. Decir compartir con ustedes, hermanos y hermanas, en la diócesis de Merlo Moreno y también a lo largo y a lo ancho a donde llega este canal, tres cosas. Lo primero. En su primer mensaje como Papa, nuestro hermano Francisco expresó ante una multitud tres palabras alegría, cruz, jóvenes. Era su primera intervención como sumo pontífice en la Jornada Mundial de los Jóvenes. Al transcorrer los primeros tiempos del pontificado, Francisco daba la impresión de que iba a ser un Papa aparentemente tranquilo, con un mensaje solamente atractivo, casi light para muchos, con algunas palabras y gestos novedosos, pero no mucho más. Después, muy pronto, nos dio la gran sorpresa. con la ratificación eclesial de la opción con los más pobres, débiles y sufrientes, con un llamado a que la Iglesia lo sea en salida, con una convocatoria a que vayamos a la frontera donde nadie llega, en especial donde están los excluidos, los explotados, los ningunados con la sociedad. Hacer de la realidad, nos decía el Papa Francisco, un gran hospital de campaña. Enseñó que desde la coherencia y enseña, desde la coherencia con el Evangelio y un modelo de Iglesia a casa de todos, podemos servir mejor a cada persona y a toda la sociedad desde el hacernos más hermanos. Así, hoy, muchos católicos que aceptamos y nos sentimos interpretados y aparte como hijos de ese Padre común que es precisamente el Papa, rezamos por tantos aquellos católicos que en su camino de conversión eclesial deberán seguir profundizando en las enseñanzas de la Iglesia a través del Papa Francisco, no sólo no descalificándolo, sino asumiendo el estilo y el modelo de vida cristiana que nos propone en consecuencia con sus antecesores, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII. El Papa Francisco en su enseñanza de hace algunos días con ocasión de la terrible pandemia del coronavirus, vuelve a lanzar un grito lleno de sentido común en aras de fraternidad. Con la tempestad, dijo, refiriéndose a la pandemia, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Es decir, nos pide Francisco que no nos evadamos de la pertenencia común. Insiste en la creatividad de iniciativas desde la compasión y la misericordia. nos llama a que pongamos el ombro porque el amor debe ser sin límites, superador de todo tipo de grieta y división, sin proyectos personales egoístas, mirar la realidad con los ojos de Dios. Lo segundo que quiero compartirles en este Domingo de Ramos es que comprendamos que el seguimiento de Jesucristo lleva muy lejos porque seguir a Jesús significa asumir el destino de Jesús. Lo hemos escuchado en la lectura de la pasión. Esto es la muerte y también la resurrección. Haber proclamado la pasión en este Domingo de Ramos nos debe llevar a actualizar en nuestra vida la muerte y resurrección del Señor. Cuántas muertes y cuántas resurrecciones a lo largo de los años y en las distintas circunstancias de nuestra vida. Lo que más muestra el talante de Jesús no es tanto el dolor sino como lo hemos escuchado en la lectura de la pasión su gozosa serenidad. Jesús transmite gozo y serenidad alegría sufriente pero con anchura del corazón. Por eso sintoniza con el sufrimiento de los sufrientes con tanta y tanta gente que ayer hoy y en el futuro sufre y sufrirá y donde hay sufrimiento nos dicen puede haber paz y alegría debe haber paz y alegría. Jesús conoció en su vida el sufrimiento fecundo conoció la ansiedad la decepción conoció las heridas de la convivencia el abandono de los suyos las sospechas por parte de la gente las amenazas la conspiración la persecución la tortura etc. Esa sintonía hace que tenga alegría y gozo la tranquilidad del que sabe que está en paz con Dios y del que experimenta que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que nos suceda lo que Dios quiera. Bien sabemos todos que el ser humano pierde capacidad de gozar cuando se le anestesia la capacidad de sufrir dice el Papa Francisco el dolor hermanos es una experiencia humana fundamental que a todos y todas nos aconteste a cuantos el sufrimiento nos ha hecho más subibles más realistas y comprensibles en el sufrimiento de los demás. Y la tercera reflexión que deseo compartir con ustedes es en base precisamente a los dolores de Jesús ¿Qué es lo que produce sufrimiento en Jesús? ¿Cuáles fueron los motivos de su dolor? Señalo seis aspectos y hay más de lo que va sucediendo en la trama y el transcurrir de los versículos de San Mateo que leímos en la lectura de la pasión. En primer lugar produce sufrimiento en Jesús las dolencias y esclavitudes de la gente. trabajemos en esta semana hermanos y hermanas para que tengamos sensibilidad ante el sufrimiento de muchos. No seamos cascotes duros que nos reboten los problemas sino que nos dejemos como esponja perjudir y esto nos hace bien de todo lo que le está pasando al otro para compartir partir con como haremos en la comunión. Lo segundo que produce sufrimiento en Jesús y que hemos visto es la dureza del corazón de mucha gente ante Dios. Esto lleva cuando suceden los tiempos que corren a no entender el mensaje de Jesús incluso tergiversándolo e interpretando al Señor en claves no religiosas como le pasa a muchos hermanos y hermanas en su mirada y en sus juicios hacia nuestro querido Padre y Pastor el Papa Francisco. Otra cosa que produce sufrimiento en Jesús es la agresividad que despierta su mensaje y su conducta. Jesús ciertamente que no quiere el conflicto pero se encuentra con él y lo afronta con mansa firmeza cuando la fidelidad a una persona a una comunidad o a una causa noble así lo amerita. no se escapa sino que asume y lo que no se asume no se revive. ¿En cuánto lugar produce sufrimiento en Jesús el rechazo frontal hacia su persona hacia su conducta hacia su mensaje por parte de los oficialmente justos? Jesús producía escándalo no era bien interpretado era doloroso para él que esto proveniera muchas veces de autoridades religiosas o de grupos cerrados politizados lo tenían bajo sospecha y él escondía con firmeza mal sedumbre y perdón. En quinto lugar lo que produce sufrimiento en Jesús es el abandono de los suyos ya en su vida pública muchos cercanos se alejan de Jesús también en esta época de varias crisis de distinto tenor el Señor le pregunta a cada uno te pregunta a vos a vos a mí a usted también ustedes quieren irse y otra la última de estas seis que extraje de la pasión de lo que produce sufrimiento en Jesús es la experiencia que él tiene del silencio de Dios del silencio de Dios Padre es el trance más fuerte de la vida mortal de Jesús y también en nuestras vidas en nuestras miserias humanas en nuestras fragilidades en nuestros fracasos en los momentos duros de la vida en nuestras vacilaciones ¿dónde está Dios? nos preguntamos ¿dónde está el Dios que nos ama? ¿cómo es que Dios permite tales y tales cosas? es la soledad es cuando se nos cierran las puertas eso también lo vivió Jesús la causa por la que ha trabajado toda su vida pública prácticamente hundida la vida condenada la vida biológica a extinguirse en breve Padre ¿por qué me has abandonado? y en esta situación extrema que también muchas veces sentimos todos nosotros de una manera u otra emerge potente en Jesús el movimiento de la fe y este es el llamado de la Semana Santa para todos nosotros Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y Padre perdónalos porque no saben lo que hacen que bueno la mejor la mejor suerte que podemos correr es correr la misma suerte que Jesús abrazar en el silencio elocuente de los ejemplos avanzar en la aceptación de la realidad avanzar en que el camino es el reino de Dios definitivo y allí está la felicidad para poder entonces convivir con aquello que de la realidad se hace un mix entre la voluntad de Dios y nuestras decisiones y ahí hay que plasmar la felicidad también en la vida de cada uno de nosotros hay momentos en que parece que Dios no nos escucha ante las pruebas de la vida cuando nuestras debilidades y pecados se resisten a reaparecer o resurgen la sequedad en la audición que no sentimos nada muchas veces queridos hermanos y hermanas que a través de la televisión agradecido nuevamente al canal Cablevisión Morenovisión y Teleret quisiera a todos ustedes que miremos la cruz hemos empezado la Semana Santa la cruz es el eje de la Semana Santa evoquemos la historia del sufrimiento en nuestra vida y preguntémonos en estos días que lecciones voy aprendiendo a través de los sufrimientos y de los dolores de mi vida personal familiar comunitario y social que nos están enseñando la pandemia cruel que nos azota a todos y también a la luz de todo esto que estamos relacionando simplemente miremos en la imagen de María a la Virgen de los dolores que así sea respondamos con fe creo en Dios Padre en todo Dios crea en el cielo y en la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido como la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Jesús la imagen de Dios Padre el que era todopoderoso cargó con nuestra esclavitud y obedeció al Padre para la muerte y muerte de cruz pongamos en común las intenciones que ahora se nos van a proponer a cada intención respondemos y lo pedimos Señor por los que están enfermos para que por la misericordia de Dios los cura y pronto se encuentre la vacuna para el coronavirus oremos te lo pedimos Señor pidamos crecer en la confianza en el Señor permaneciendo serenos en medio de las dificultades que nos tocan vivir oremos te lo pedimos Señor pidamos que la oración y la solidaridad de todos acompañen a los trabajadores sanitarios a los voluntarios en este generoso trabajo que están haciendo oremos te lo pedimos Señor para que aunque los templos materiales estén cerrados los bautizados recuperemos la paciencia de que somos templos vivos habitados por el Espíritu Santo oremos te lo pedimos Señor por todos aquellos que están trabajando para el bien de los hermanos poniendo en riesgo su salud para que los proteja de contagio oremos te lo pedimos Señor para que nuestra familia crezca cada vez más en el amor entre nosotros y con los demás oremos te lo pedimos aquí Señor que vives y reinas por los hijos de los hijos hoy hemos proclamado a Cristo Rey y Señor nuestra ofrenda debe ser un firme propósito de fidelidad no traicionándolo como lo hicieron los habitantes de Jerusalén para seguir sosteniendo la obra evangelizadora de la iglesia y ayudar a tantos hermanos que necesitan de nuestra caridad podemos hacer nuestros aportes económicos a través de la cuenta bancaria de cada patroquia la de la catedral figura en la portada del Facebook cantamos de la iglesia y aunque te guarda la muerte de él mira la espita que crece un trigal será mi iglesia que guardará mis enteras fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella su recuerdo del amor donde vivirá el pueblo que en los brazos de su cuerpo pasó sostenido de tu padrero llegó por la roja de trigo que tierra desaparece porque quedó cada parte de él y la bendita que crece con ellos hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios padre todo poderoso por la pasión de tu hijo unigénito danos señor tu perdón y aunque no lo merecen nuestras obras haz que los recibamos de tu misericordia por este único sacrificio por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón nos tenemos levantados hacia el Señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo señor nuestro el que era inocente quiso padecer por los pecados y fue condenado injustamente para salvar a los culpados al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo con alegría santo santo dios el universo santo el señor dios el universo santo el señor dios el universo porque el santo es en ti en ti Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, el hombre de Dios. Oh, 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 oh sana en el cielo, oh, oh, oh sana en el cielo, oh, 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 oh sana en el cielo, porque santo eres. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como Pai Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acababa la cena y tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y vengan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Este es el misterio de la fe Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y que damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos súbitamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Fernando y su auxiliar Oscar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra Y llévala a su perfección por la caridad Un doble Papa Francisco, con nuestro hijo Y con todos los que cuidan de tu pueblo Acuérdate también de nuestros hermanos que sufrieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los hermanos de tu misericordia Advítenos a contemplar la luz de tu voz Ten piedad de todos los hombres Así como María, la Virgen y Madre de Dios Santos es su hermoso Los apóstoles, y cuantos también los tuvamos que dar A través de los grupos que dejamos con tu hijo Jesús, que le dijiste Compartir la vida de la tierra, la madre, cantar y la gracia A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los signos de los siglos Amén Cuántas enseñanzas nos trae la triste pandemia Que estamos padeciendo Una de ellas es que Es más lo que nos une que lo que nos divide Porque todos somos hermanos Hijos del mismo Padre De un Dios que es Padre y Madre Porque nos regaló también En ella, María, a nuestra madre Hoy, desde Morena Visión Desde Telerred De un modo especial A donde llega Este canal Los partidos de Morena San Miguel Balvinas Argentinas José C. Paz General Rodríguez Y de un modo particular Hago mención de las localidades De Morena Trujuy Cuartel Quinto La Reja Francisco Álvarez Paso del Rey Moreno Centro y Sur Y también Aunque no haya visto el canal Las otras localidades De nuestra diócesis Las que pertenecen Al Partido de Berla Esas otras siete localidades Donde justamente con Morena Conformamos esta diócesis Bellísima Cargada de gente necesitada Pero con unos grandes desafíos Y orisiones De ser un lugar Donde crezcamos En la solidaridad Y como hermanos En especial En las carencias Que afloran Muchas más En estos tiempos De coronavirus Que bueno Entonces Que nos sintamos hermanos Que realmente Que los somos Vivamos de tal manera Que nos perdonemos Que nos encontremos Y que sepamos Caminar juntos En esto que Tiene que ser La vida plena Donde nadie Quede afuera Por eso Jesús No solo murió A causa nuestra Sino En lugar nuestro Sino que murió También En favor De todos Y cada uno De nosotros Recemos Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedenos En la paz Para que ayudados Con tu misericordia Vivamos siempre Libres de tu pecado Y protegidos De todo mal Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Rey Tuyo es el Poder Y la Gloria Por siempre Señor Los invito A que recemos Todos juntos La oración litúrgica De la paz Y que expresa también El beso El salud El abrazo De la paz Que no nos vamos a dar Ni siquiera Dentro de nuestras casas A los hubo Un colazo Para saludarnos Pero lo más importante Es que la paz Es un don de Dios Es un regalo de Dios Es que la paz No es Que el más fuerte Oprime al más débil Que la paz Es fruto de la justicia Del encuentro De la solidaridad Yo pensaba En estos días Que hubiese pasado Si tantísimos capitales Que se gastan Todo el mundo Para fabricar armas Las más sofisticadas Y cada vez más superadas Unas sobre otras Armas de todo tipo Que valen fortunas Y esa fortuna escondida ¿Y esa fortuna escondida? ¿Para qué sirve hoy? Si no puede apagar la pandemia Y si sirve La solidaridad Expresada En todo lo que es el ámbito Y bajo el paraguas De la salud Y en esto también Por la paz Felicitamos Y agradecemos A todos los que trabajan En los distintos ámbitos Sanitarios Y por la salud Todos juntos Hermanos y hermanas La oración litúrgica De la paz Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz es fe Y paz es flor Y entregas en cuenta A nuestros pecados Sin la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedemos paz y libertad Tú que vives y reinas Como siglos de los siglos Amén Jesús El Cordero de Dios Que fue entregado Mansamente al matadero Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo De piedad De piedad De piedad De piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo De piedad De piedad De piedad De piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo De piedad 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Somos felices porque hemos sido invitados a recibir esta comida del Señor. Señor, no soy digno de que entrese en la casa, pero una palabra tuya bastará para salir. Este camino de la cruz por el que peregrinamos es el único que nos puede llevar al cielo. Recorrámoslo proclamando a Jesús como un único Rey y Señor y alimentándonos de su cuerpo y sangre para fortalecernos en este caminar. Cantamos. Amén. 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 Puedes llenar el silencio, muestra de saludarte, mi hija, si no me quédate contigo así, junto a ti. Gracias por ver el video. Cada color me da, cada sueño que consigue, descubrir donde comienza el amor. Cada palabra, cada isla, cada estrella, cada es el cielo. Gracias por ver el video. Cada vez que yo respire, te daré, seas mi Dios. Todo el tiempo que yo vivo, serán un sol, serán un sol de tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro mío, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me humo del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, Señor, Señor y Padre bueno, alimentados con tus sagrados dones, te pedimos que así, como por la muerte de tu Hijo, nos haces esperar lo que creemos, por la resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Por si alguno se conectó con posterior al inicio de la misa, vamos ahora a hacer nuevamente la bendición del agua y de los ramos para que ustedes de las casas puedan hacer este gesto, poner la mano sobre el agua, que ahora lo mismo va a ser la bendición, y después, sencillamente, rociar los ramos que ustedes tienen por ahí con los deditos, o con alguna u otra óptica que tengan, para así que sean bendecidos. Luego, más adelante, haremos una misa, donde ya termine la cuarentena, donde bendecidimos los ramos aquí físicamente y ya lo anunciaremos con tiempo. Digamos tres veces, Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Padre bueno, bendice el agua. Recuerdo de nuestro bautismo y de la vida nueva, que utilizaremos para renovar nuestra fe y para bendecir los ramos. Queridos hermanos y hermanas, a través de las redes y también a través de Morenovisión y Telerredo, que no hayan podido bendecir, ya han llegado la bendición de sus ramos en esta santa misa que estamos construyendo aquí desde la catedral de Moreno, entonces levanten sus ramos, que puede ser también la palma de sus manos. El ramo es un sacramental, es decir, es un signo recordatorio de aquello que significó el reconocer a Jesús, que le reconoció el pueblo humilde en Jerusalén, como Rey y Señor nuestro. Bendice, Señor, estos ramos, para que cuantos seguimos con exclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar a la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, los invitamos a todos a acompañar esta Semana Santa en la Catedral los horarios a transmitir por el Facebook de la Catedral de Moreno. Las misas del Jueves Santo se dejan a las 19 horas, con luego la oración al Santísimo hasta las 21. Viernes Santo arrancamos a las 15 horas con un día crucis y 17 horas la celebración de la cruz. El Sábado Santo celebramos la Vigilia Pascual a partir de las 20 horas y Domingo de Pascua nos reencontramos en la Resurrección del Señor con la Misa a las 11 horas. También invitamos a todas las familias que nos acompañan desde sus hogares a colocar distintos signos para cada día de la Semana Santa. Hoy, Domingo de Ramos, estos ramos bendecidos, recién los podemos colocar en las puertas, las ventanas de las casas como signo de unión. Con todos los hermanos. El Jueves Santo una vela, Viernes Santo una cruz, el Sábado de Gloria y Domingo de Pascua una tela blanca como signo de que el sepulcro estaba así. Gracias. Padre bueno, humildemente te pedimos que bendigas a quienes a través de la televisión o las redes y con gratitud ante la red de Moreno Visión están contemplando esta misa desde la Catedral de Moreno. Me han acompañado en esta misa dos hermanos de la Diosa de la Catedral de Moreno. A mi derecha, el Padre Fabián Sáenz, párroco de esta Iglesia Catedral, Nuestra Señora del Rosario y Vicario General de la Diosa de Merlo Moreno. A mi izquierda, el etnionático y figura tan querida y valorada en Merlo Moreno y en el país de quien con sus 95 años sigue firme con las botas puestas en la brecha, el Padre Alberto Carbón. Y también en nombre de mi obispo auxiliar, Oscar, que está en otro ámbito también realizando la celebración a través de los medios. Y los sacerdotes religiosos y religiosas diáconos permanentes, seminaristas, agentes de pastoral, de la Diosa de Merlo Moreno, que hoy no van a vivir la Semana Santa como todos los años, pero la estamos viviendo también en la profundidad de la meditación, de la oración, de la conversación, del encuentro y del cuidarnos unos a otros. Bendice, Señor, a todos quienes están hoy aquí mirando el final de esta misa del Domingo de Ramón. Que te alaben cuando estén contentos, que te busquen cuando estén afligidos, que se mantengan serenos en medio de las dificultades, sabiendo que cuentan contigo y que tú estás a su lado para ayudarlos. Señor, que no nos falte el pan en nuestras mesas, el trabajo digno en nuestras manos, la paz en nuestros corazones, la justicia en nuestras estructuras. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A la Virgen de Guadalupe, patrona de la Diosa y de Pablo Moreno, a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y a la Virgen Nuestra Señora de Rosario, patrona de Moreno, le decimos, como Madre, que nos cuides y que se acabe la pandemia y que cuando se acabe podamos ser más hermanos, entre todos, más comprometidos en el bien común. Dios te salve, María, llena a él de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y dejamos que nos despida nuestro Padre Fabián, Rector de esta Iglesia que te da. Bien. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias a todos, especialmente a nuestro obispo que nos bendice en su presencia, a todo el pueblo de Dios que nos acompaña desde sus casas, a la gente que colaboró para poder celebrar esta Eucaristía. Y como siempre, los esperamos a las seis de la tarde, todos los días para empezar el Santo Rosario por el fin de la pandemia. Que Dios nos bendiga y que tengamos una linda semana santa. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Terminemos esta celebración recordando la importancia de nuestra participación en cada una de las celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa que comenzamos a recordar. Acompañemos a Cristo en su pasión y vivamos plenamente su resurrección en la celebración de la Vigilia Pancual, llevando a nuestros hermanos la esperanza de superar este momento crítico que como humanidad estamos atravesando. Y lo hacemos cantar. Junto a ti María como digo quiero estar toma de tus besos y llame mi calidad quiero que me dujes que me enseñes a besar hazme tras parte y llame de paz súmoton und súmoton y súmoton y Padre, 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 Padre. Gracias, Madre mía, por llevándose a Jesús. A estos más humildes, más sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque no te sabrás y no estás amor. Padre, 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 Padre. Padre, 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 Padre. Padre, Padre, Padre. Padre, 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 Padre.